Que a los sesenta fútbol ni te cobra a trajo A trajo Lo dijiste que No me querías No me abafas Me andas con otra es una culo caliente Es una puta chula Es una puta chula na mas Es una ña de cocinan Nada es china No te gusta pedo chula Es una culo caliente No te pago chula No te gusta Es una Es una Es una Es una Es una Es una . ¿Querías en el culo de caliente? Cocina, hay cocina Cocina, ¿qué sona? No hay cocina No hay cocina, tú no eres muy niña Es una niña, pero es cocina